Evasión impositiva, apostadores dispuestos a lo que sea y un botín de al menos 30 millones de pesos en juego. Ellos durante años utilizaron una técnica para lavar dinero difícil de creer y que incluía irregularidades de todo tipo. Personal de la FIP y de la Policía Federal están allanando desde hace horas los casinos de Palermo y de Puerto Madero. Aquí están buscando rastros, pistas para desentrañar una organización que lavó millones y millones de pesos. Armaron un sistema perfecto pero ilegal y funcionaba así. Un jugador ganaba 100.000 pesos pero solo le daban 5.000 y los 95.000 restantes se lavaban. Un negocio redondo. Los hechos investigados por la justicia ocurrieron entre 2013 y 2015 y desde los casinos aclararon que ellos no tuvieron nada que ver con la millonaria ingeniería delictiva.